Muy buenos días comunidad metalúrgica, bienvenido nuevamente al curso de metalúrgica extractiva y vamos a continuar con los procesos pirometalúrgicos asociados para recuperación o obtención de metales y materiales en general. Los probos pirometalúrgicos ya los introdujimos en la clase anterior, vimos los aspectos más importantes de ellos y hoy nos vamos a centrar específicamente en ellos. Vamos a empezar por el secado y vamos a mirar las características de cada uno de los procesos. La idea es hacerlos fundamentalmente de manera en la misma dimensión del proceso, es decir, lo primero que hablamos en la charla introductoria fue de los procesos de aglomeración que a veces se hacen, no siempre se hacen, pero que son importantes sobre todo en los procesos siderúrgicos, muy importantes en la cirugía y estamos listos para hacer los primeros procesamientos a alta temperatura. El primero es el secado, también entonces vamos a mirar la calcinación, vamos a mirar la tostación, vamos a mirar la reducción, vamos a mirar el afino, el afino térmico, o sea, lo vamos a mirar desde la perspectiva de alta temperatura y ello nos permitirá determinar cuando ese proceso es un proceso final, eso es básicamente lo que pretendemos. Vamos entonces a trabajar con el secado, que es el primer proceso que nosotros vamos a enfrentar y de qué se trata fundamentalmente, de qué estamos hablando cuando decimos que vamos a secar. Pues bien, el secado es un proceso que lo que pretende fundamentalmente es eliminar el agua superficial que existe al interior de las partículas que se pretenden secar. Básicamente lo que pretendemos es eliminar el agua superficial de los materiales. Entonces, tenemos que lograr que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso, eso es lo que pretendemos fundamentalmente. Y el secado se puede realizar en cualquier tipo de material, básicamente no se trata únicamente de hablar de materiales inorgánicos o de concentrados minerales, sino cualquier tipo de material. Y lo que digamos acá con respecto al secado es válido para cualquier otro tipo de proceso. Básicamente orgánicos e inorgánicos, es lo mismo. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que esos son los principios fundamentales de secado. Bien, dijimos que estamos hablando de eliminación del agua superficial, porque también existen otras aguas. Entonces, hablamos de agua superficial, aquella que se elimina directamente y ese es el proceso del secado. Existe también agua de poros y existe igualmente agua química. El agua de poros no sale a las mismas condiciones que sale el agua superficial y el agua química, pues ya eso no es, eliminar el agua química ya eso no es un proceso de secado, es un proceso de calcinación que veremos más adelante igualmente. Bien, entonces, eliminar el agua, ya lo decimos, ya lo dijimos, termodinámicamente es el paso, el cambio de fase del agua, es decir, vamos a garantizar que el agua estando en estado líquido pasa a estado gaseoso. Eso es un proceso que se hace en condiciones isobáricas, es decir, no tengo que cambiar la presión, la presión es la misma, entonces tengo que suministrar una cantidad de calor. Ese es un proceso entonces endotérmico que se realiza en condiciones isobáricas. Proceso endotérmico, si el proceso es endotérmico significa que le tengo que suministrar calor y ese calor como se realiza a presión atmosférica, ya lo vimos también en los aspectos, cuando estudiamos los aspectos termodinámicos, entonces ese calor es entalpía. Entonces vamos a hablar de la transferencia de calor que se requiere suministrar al sistema, en este caso el cuerpo que queremos secar, para que el agua pase de estado líquido a estado gaseoso. Se vamos a llamar entalpía de vaporización, también lo llamamos calor latente de vaporización. Es un valor muy interesante porque el agua no es un líquido típico, el agua es un líquido especial, hay unas particularidades y una de esas particularidades que tiene es que la cantidad de calor que requiere para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa es muy alta, es decir, la capacidad calorífica, la capacidad calorífica, la capacidad que tiene el agua de absorber ese calor y de tener un calor de transformación, en este caso un calor latente de transformación es muy alta. Entonces el agua es un líquido que hay que considerar con cuidado porque otros líquidos pasan a la fase gaseosa mucho más fácil que lo que hace el agua. Entonces la idea es entonces cómo hacemos eso, cómo pasamos de la fase líquida a la fase gaseosa y entonces ahí vienen los medios, los mecanismos por los cuales vamos a transferir el calor. Cómo vamos a transferir el calor de la fase líquida a la fase gaseosa y lo puedo hacer directamente, o sea, por conducción, que es digamos el primer método de transferencia de calor, lo podemos hacer por convección, cuando estamos transfiriendo calor en un fluido, o lo podemos hacer por radiación, cuando estamos haciendo directamente por radiación electromagnética, por ejemplo, rayos solares. El secado no solamente, pues también se puede hacer, digamos, desde el punto de vista tecnológico, en diferentes equipos de transformación o se puede hacer igualmente utilizando medios mecánicos que me garanticen que el agua puede eliminarse y salir y cambiar de fase. Entonces, digamos que ese es el objetivo, lo que pretendemos con el secado es eso, eliminar el agua. Lo que pasa es que yo, como usuario del producto, no voy a buscar que el agua se elimine en un 100%, o sea, es decir, no, no queremos, normalmente uno no quiere que el agua se elimine completamente, uno quiere eliminar una cantidad importante de agua, pero va a quedar, normalmente en los materiales va a quedar un remanente, un remanente que puede ser 1%, 2%, en función de lo que quiera, 0.5%, en algunos casos 0.2%, ya depende del tipo, porque no es lo mismo trabajar con un concentrado mineral o con un material orgánico, son productos con condiciones diferentes. Hay incluso en algunos casos, en temas de alimentos, que pueden obtener valores de humedad residual hasta de un 5%, esos son temas que son propiamente varios. Bien, el secado, como todo proceso termodinámico, puede ser final, un proceso final o puede ser un proceso parcial, un proceso que no necesariamente es lo último que uno va a desarrollar, sino que a partir de él ya siguen otros procesos, que es lo que pasa por ejemplo en el mundo cerámico. El mundo cerámico es muy importante secar para realizar los procesos posteriores, que son los procesos de calcinación, digamos que eso es muy importante, pero en algunos casos ya es un proceso final, en el caso por ejemplo de alimentos, en el caso de productos orgánicos, el secado mismo ya puede ser un proceso ya final para terminar un producto. Bien, cuando estamos hablando de materiales orgánicos o materiales que tienen una composición de interbiológico o simplemente materiales o alimentos, el proceso de secado es muy delicado, hay que hacer con mucho cuidado, porque la eliminación del agua, si no se hace adecuadamente puede ser catastrófica. Me refiero a que puede dar lugar a la pérdida de propiedades de los materiales que nosotros queremos mantener adecuadamente y a veces no es lo que queremos. Bien, surge entonces la pregunta de por qué es importante secar, yo para que seco, qué es lo que yo quiero lograr cuando voy a eliminar el agua, o sea, cuál es lo que voy a, qué es lo que voy a lograr. Previamente hay que tener claro, ya lo decíamos desde el punto de vista termodinámico, yo debo garantizar, yo debo garantizar que el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, es decir, cambio de fase. Ese cambio de fase tiene las condiciones termodinámicas adecuadas, lo más importante es que yo debo garantizar que el delta G de la reacción, o sea, el cambio de energía libre de la reacción es menor que cero, y eso pasa cuando yo tengo condiciones adecuadas. Lo que pretendo es que el agua alcance presión de vapor, entonces las condiciones termodinámicas de presión y temperatura deben ser tales que me garantice que el sistema pasa de estado líquido a estado gaseoso, debo alcanzar las condiciones a una determinada condición de presión, cuál es la temperatura correspondiente para que se alcance la presión de vapor, eso es lo que quiero hacer. La otra pregunta es por qué hacerlo, pero tengo que tener claro, eso es un punto muy importante. Entonces, si yo tengo una presión atmosférica, estoy a una atmósfera, entonces la temperatura a la que debo llegar para alcanzar la vaporización, la vaporización del agua es 100 grados centígrados. No significa que algunas partículas alcancen la presión de vapor antes y puedan pasar al estado gaseoso, eso es fundamental, hay que tenerlo claro siempre que estemos haciendo las consideraciones. No todos los materiales, no todo el agua alcanza las mismas condiciones en el mismo momento, y eso es fundamental a la hora de pensar en las razones del secado, en la tecnología del secado, en los criterios para secar, que son temas que nosotros vamos a atacar aquí directamente. Entonces, volviendo al tema de por qué realizar el secado, cuál es la razón por la cual yo voy a hacer ese proceso. Pero lo primero es que, ya lo dijimos, si el proceso, si el secado es un proceso intermedio, no es un proceso final, lo que estoy haciendo es adecuando el material, estoy haciendo una adecuación del material para que él pase a la condición siguiente. Y el agua es un reactivo, entonces yo debo terminar, presentar el material de una manera satisfactoria para el proceso siguiente, eso es una razón fundamental. Bien, cuando tengo agua, el agua es un reactivo, el agua reacciona, el agua en unas condiciones puede generar reacciones que a veces no son deseadas. Por ejemplo, en materiales orgánicos tener agua me puede inducir reacciones de transformación del material y eso hace que se degrade. Entonces, yo hago secado, mantengo el secado para garantizar unas condiciones adecuadas del material sin que se me dañe cuando lo vaya a almacenar o cuando lo vaya a transportar. Digamos que eso es un punto muy importante. La condición de manipulación, indudablemente, a veces no es muy fácil manejar un material que esté en condiciones de solución o una pulpa, pulpa mineral, entonces elimina el agua para poderlo manejar. La manera de llevarlo para manipularlo es diferente. Entonces, la manipulación, el manejar adecuadamente el material, es otra razón por las cuales yo voy a ser secado. Y voy a ser secado también para facilitar el transporte, para transportar un material de un lado a otro, porque si está cargado de humedad, está cargado de agua, pues voy a tener que pagar los costos correspondientes a trabajar esa agua, el agua pesa. Entonces, eliminar el agua me permite reducir los costos, que eso es importante. Y, pues indudablemente, si yo tengo un material que tiene agua en su interior, entonces es un material que muy probablemente va a ocupar un volumen mayor. Entonces, normalmente uno utiliza, realiza el secado porque va a disminuir volúmenes. O sea, capacidad de almacenamiento, va a aumentar capacidad de almacenamiento y eso es muy importante. Bien, obviamente que recuerden lo que hemos hablado a lo largo de este curso, nosotros como metalurgistas somos responsables de todas las corrientes que se presentan en un sistema y en ese sentido yo debo valorizar, por ejemplo, mis residuos. Entonces, cuando tengo un proceso de secado, puedo generar un valor agregado a esos residuos que se van a generar posteriormente. Digamos que eso son las razones, algunas de las razones que justifican por qué secar un material. Entonces, decíamos ahora que teníamos el agua en varias condiciones, ya lo decíamos rápidamente, simplemente tengo el agua que está libre, que es el que realmente voy a secar, el agua libre, o el agua que está en los poros, que es el agua que está metida en algunos poros, algunas veces expuestas, otras no, en función de la porosidad y la permeabilidad de ese material que quiero trabajar. Indudablemente, el agua ligada químicamente, que es el agua de estructura cristalográfica. Entonces, nosotros vamos a hablar en secado únicamente del agua libre que está generado, que está ganada por humedad superficial, que genera higroscopicidad en la materia, fundamentalmente. Bien, entonces, teniendo eso claro, teniendo las condiciones más o menos establecidas, lo que viene ahora es determinar, bueno, ¿cómo garantizo que el agua sale? O sea, ¿cómo garantizo que el agua va a salir adecuadamente de una, de una, de un material? Y, ¿cómo es la reducción del contenido del agua? O sea, yo tengo un contenido de humedad en un material de partida y lo quiero llevar a un contenido final, ya eso lo establecemos en función del proceso, ¿cómo sale el agua? Esa pregunta tenemos que hacerla, es muy importante. Entonces, conociendo, la idea es definir los criterios, definir las claridades al respecto, tengo un contenido. También debo preguntarme a qué velocidad sale, por ejemplo. Debería preguntarme cómo es el cambio del contenido de humedad en el tiempo, por ejemplo. ¿Cómo es el cambio de la velocidad de salida en el tiempo? Esas cosas habría que preguntarlas y cuando uno está estudiando los procesos de secado hay que considerarlas necesariamente. Bien, ¿cuáles son los factores que influyen que el agua salga más o menos fácil de un material, de un sistema? Igual, material orgánico, material inorgánico, material biológico, cualquiera, cualquier contenido que estemos, cualquier material que estemos analizando. Lo primero es que saber de qué tamaño, de qué tamaño de muestra estamos hablando. No es lo mismo tener un tamaño muy grande de muestra o un tamaño más pequeño de muestra. La velocidad de salida es diferente. Lo mismo, si tenemos una muestra en particular, de qué tamaño son las partículas que componen la muestra. No es lo mismo el secado y material particulado al secado y material agregado, aglomerado. Entonces es importante tener en cuenta. Y otra cosa también es cómo son las partículas, cuál es la forma de las partículas. Si hay partículas esféricas no va a secar lo mismo que si tengo partículas en forma de agujas, sobre todo a nivel pequeño. ¿Por qué? Porque el agua se va a desplazar de manera distinta cuando estemos trabajando. Bien, para determinar como criterio de salida del agua, debo también saber cuál es el contenido humedad que tiene un sistema. Es decir, de qué valor vamos a partir. No es lo mismo partir de una pulpa, o sea, de una suspensión que tiene 80, 90% de líquido o un 10, 20% de porcentaje sólidos. Así tengo un 10% de líquido, 15% de líquido. O sea, el secado no es lo mismo. Tengo que tener muy claro que unas condiciones son de contenido humedad hacen que la salida del agua salga más fácil o menos fácil. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, en el mundo mineralúrgico, en el mundo de la mineralogía, en el mundo ubicada en ciertos lugares preferenciales. Me refiero a que hay planos de debilidad, por ejemplo, en los minerales. Me refiero a que hay ciertas orientaciones preferenciales. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles son las orientaciones preferenciales que tienen determinado material. Porque eso también va a facilitar o va a dificultar la salida del agua fundamentalmente. Bien. No es lo mismo secar en unas condiciones de temperatura A a unas condiciones de temperatura B. Es decir, no es lo mismo secar a 60 grados centígrados que a 100 grados centígrados o a 120 grados centígrados. La velocidad de salida del agua es diferente. Y no es lo mismo si yo voy a secar una pieza que la voy a secar y la voy a colocar en una estufa y esa estufa está a temperatura ambiente y voy a hacer el proceso de calentamiento de la estufa para que se seque o colocar la pieza en una estufa que ya tiene una determinada temperatura. Esos son programas que hay que tener en cuenta. Hay que considerar cuando estoy hablando de la salida del agua. Bien. El mineral es fundamental. Ya lo decíamos, el tipo de mineral que yo estoy utilizando, el tipo de roca que estoy utilizando, el tipo de materia prima que estoy desarrollando es fundamental. Si existen poros en la roca, entonces, si los poros están expuestos o no están expuestos, el agua asociada a los poros, puede haber agua superficial asociada a poros, o sea, por encima de los poros. Entonces, no es lo mismo tener una u otra. Esas condiciones hay que tenerlas claves cuando yo esté mirando la condición. Bien. Y obviamente, en cada... En los diferentes poros que existen, me van a determinar una condición de poros, de poros y porosidad diferente. Y eso es importante. No es lo mismo tener un material poroso a que tengo un material no poroso. No es lo mismo tener un material que tenga permeabilidad o un material que no tenga permeabilidad. Esas son características fundamentales de la roca que voy a tener que identificar. Ahora, si yo tengo un material poroso, si esos poros están conectados o no. Es decir, si hay permeabilidad. ¿Y cómo es el tamaño de los poros? Porque al lado... Estamos hablando de humedad de agua superficial, pero al lado de los poros hay un montón de agua que también es importante tener en cuenta. El tamaño de las partículas y entre las partículas, ¿cuál es la diferenciación del espaciamiento entre partículas? Es muy importante. Factores termodinámicos que condicionan el secado. No es lo mismo secar a temperatura... Perdón, en una ciudad o en un lugar que está ubicado a nivel del mar a estar ubicado en una ciudad o en un sitio que está en las montañas. La presión de vapor es diferente en cada sitio. Eso es fundamental. Entonces, la presión de vapor del entorno es un factor que va a determinar la velocidad de salida del agua. Recuerden, estamos hablando de un proceso termodinámico y como todo proceso termodinámico está condicionado por las variables termodinámicas. En este caso, temperatura y presión. Entonces, la temperatura del entorno y la presión del entorno. Lo mismo, la humedad del entorno. No es lo mismo secar en una ciudad que tiene unas condiciones ambientales de porcentaje de humedad relativa a 100%, como pasa en muchos sitios, a un sitio que es absolutamente seco, que tiene 20-30% de contenido de humedad. Entonces, ese es un factor que también va a condicionar la salida del agua. La humedad en el entorno, la humedad ambiente, la temperatura en el aire y la velocidad del aire. No es lo mismo secar donde hay vientos a donde no hay vientos. Otra vez, los mecanismos de transferencia de calor son distintos. Entonces, como los mecanismos son diferentes, entonces la forma en la que va a salir el agua del sitio es distinta. Y pues obviamente, como un criterio muy importante a la hora de terminar la salida del agua, no es lo mismo un producto que como producto final requiera que tenga 5% humedad a que tenga 10% humedad o a que tenga 2% humedad o .5% humedad. Obviamente que las condiciones de secado son distintas y eso hace que el sistema cambie fundamentalmente. Eso en cuanto a los criterios. Aquí tenemos criterios tecnológicos y criterios termodinámicos para tener en cuenta el proceso de secado. Desde el punto de vista de velocidad de salida del agua, es muy importante estudiar. Tengo aquí un par de tablas, un par de curvas que nos muestran cómo sería la salida del agua. Si yo voy a estudiar siendo X el contenido de humedad y siendo T el tiempo que voy a definir en términos de secado, entonces yo podría decir, ¿cómo es el cambio en el contenido de humedad versus del tiempo? Hay una cosa que es muy importante determinar y es que al principio, en la primera parte, aquí no está unido, pero lo que nos está mostrando es que al principio hay una resistencia importante, es principio de inercia. Al principio le puede costar mucho al agua salir, los primeros, digamos, el primer contenido de humedad no es fácil, no sale fácilmente, entonces hay un tiempo sin que cambie mucho el contenido de humedad. Luego hay un contenido crítico y un tiempo crítico y a partir del momento pues la velocidad puede empezar a salir, el agua puede empezar a salir, perdón, a una velocidad más o menos constante y llegamos a un punto de inflexión donde posiblemente la velocidad de salida del agua se disminuya y por lo tanto cambia la pendiente. Recuerden la pendiente de X, el cambio de contenido de humedad versus el tiempo es la velocidad de salida finalmente. Entonces llega un momento en el que ya cambia, entonces esto se disminuye, cambia la velocidad y eso implica, eso implica que al final cuando ya tengo unos contenidos de humedad bajos, muy probablemente la velocidad se disminuya. Entonces yo tengo que decir en qué momento termino el proceso, eso es un punto fundamental. Ahora bien, yo si llamo W la velocidad de salida del aire, perdón, la velocidad de salida del agua, del material en términos del tiempo, quisiera saber cómo cambia eso, puedo decir que inicialmente, es decir, cuando voy a comenzar el proceso tiempo cero, la velocidad de salida es cero. A medida que aumente el tiempo, entonces la velocidad va aumentando, va aumentando hasta este punto que coincide con este punto donde ya hay un contenido crítico de humedad, en ese momento la velocidad de salida puede ser constante que es la pendiente de esta curva y llega un punto final, un punto crítico donde ya al agua le va a costar salir, entonces ese punto coincide con este punto y lo que estoy diciendo es que la velocidad vuelve a caer y cae hasta un determinado momento. Estamos diciendo que no termino el proceso en términos de contenido igual a cero y que la velocidad hay que pararla, llegar a un punto final. Digamos que esa es una curva que nos muestra cómo cambia el contenido de humedad en el tiempo y cómo cambia la velocidad de salida del agua en el tiempo, son las condiciones bajo las cuales estoy estudiando este tema. También podríamos estudiar cómo cambia la velocidad con el contenido de humedad, es decir, cómo cambia la velocidad de salida del agua en función del contenido de humedad. Eso lo podríamos hacer, lo podríamos discutir en términos de que cuando inicia el proceso, o sea, tiempo cero, tengo un contenido de alta humedad y velocidad cero. A medida que entonces vamos a comenzar el proceso, entonces el contenido de humedad va disminuyendo y la velocidad va aumentando hasta que se mantiene constante, llega un punto crítico, entonces la velocidad constante disminuye el contenido a velocidad constante y finalmente llegamos a otro punto crítico que es este, coincide con este, donde estoy diciendo que la velocidad va a disminuir y el contenido de humedad sigue bajando sin que llegue a cero. Digamos que eso es una otra consideración desde la perspectiva de las condiciones termodinámicas de salida del agua dentro de los criterios. Vamos a estudiar ahora entonces los secaderos, cuáles son los criterios que deben tener en cuenta, qué información se debe tener en cuenta para escoger un secadero, para definir el método de secado o las condiciones de secado. Ya lo decíamos, entonces en términos de un secadero es importante tener en cuenta cuál es la humedad de entrada y cuál es la humedad de salida, esos son criterios importantes que van a condicionar el proceso termodinámicamente. Si yo tengo un proceso, por ejemplo, de fabricación de ladrillos y estoy en un horno túnel, a qué velocidad entra el producto y a qué velocidad se mueve al interior del secadero, esos son criterios a tener en cuenta. Es importante conocer la geometría del secadero para poder saber cómo es la distribución de temperaturas al interior del secadero, eso lo debemos considerar igualmente, cuál es la temperatura que va a alcanzar el material al interior del material, recuerden que ya decíamos en la pieza propiamente dicho, yo no puedo garantizar las mismas condiciones siempre, garantizar que las condiciones se mantienen igual. Si tengo elementos perturbadores dentro del sistema, a qué temperatura pueden estar, cuánto tiempo va a estar el material al interior del secadero, esos son criterios para considerar y tener en cuenta cuando estemos trabajando y el tipo y consumo de combustible que estoy teniendo cuando estoy estudiando ese tipo de procesos. Digamos que son consideraciones desde la perspectiva del secadero para ver cómo vamos a trabajar. Bien, otro tema importante es el concepto del método de secado, cómo voy a hacer el proceso de secado, ya lo decíamos que eso estaba en función de la metodología, de la tecnología del secado, entonces es lo mismo secar, por ejemplo en el mundo cerámico, secar piezas solas o secar en continuo, un secadero estático o un secadero dinámico en términos de movilidades. Cómo son las condiciones de transferencia de calor, cómo es el proceso de transferencia calor para que de alguna manera cambie el sistema, cuál es el concepto. Si el secado se hace por conducción, por convección o por radiación, cómo es que debo garantizar, digamos que son criterios a tener en cuenta para llegar a una condición de escoger el tipo de tecnología que se va a utilizar en el secado. Bien, estamos hablando entonces que dentro del equipo de secaderos, los diferentes tipos de secaderos, podemos trabajar con secadores en bandejas, que son secadores estáticos, se coloca el material dentro de la bandeja y se coloca en el equipo, en la estufa y eso hace que el material de una manera sufra unos pruebas de transferencia de calor particulares. Este es el caso típico, tengo una bandeja y hay una transferencia de calor, es importante saber por dónde entra el aire, por dónde sale el aire, el aire caliente, dónde está el suministro de energía al sistema, cómo se hace, digamos, la dinámica de movimiento de gases al interior del secadero para saber cómo funciona. Estas son imágenes correspondientes a un secadero de bandejas. El secador también puede ser un secado indirecto, o sea, que no seque directamente, sino otra vez indirecto, lo que uno es calentar una pieza y la pieza empieza a radiar energía y sobre ese proceso se puede generar algún tipo de transferencia de calor. ¿Cierto? Cómo yo caliento, por ejemplo, las paredes de un secadero y ese secadero empieza a radiar al sitio donde esté el material. Secaderos tipo túnel, un secador tipo túnel básicamente es un recipiente donde el material entra y sale, o sea, el material entra a una determinada velocidad y va saliendo, se va desplazando a través de la longitud del horno y hay una circulación de aire a través de ese tipo de equipos. Bien, ¿cómo se da el flujo de transferencia de calor? El flujo de aire en un secadero túnel puede ser en el sentido del desplazamiento de las piezas o en el sentido contracorriente, es decir, ¿dónde está la transferencia de calor? Son criterios que hay que considerar a la hora de mirar el tema. ¿Listo? Aquí entra una serie de criterios a tener en cuenta para mirar lo del secadero. Ya decíamos que esto es un tipo túnel, que podemos entrar el aire en la misma dirección de movimiento de las bandejas o el movimiento de las partículas o en contracorriente. Digamos que son dos condiciones bajo las cuales puede funcionar un horno tipo túnel, hornos que permiten pues el movimiento de gas al interior. Estos son secaderos de tipo rodillos donde también las piezas se van moviendo al interior para determinar cómo es la condición de secado. Bien, y dentro de los tipos de equipo pues están los secaderos rotativos que se utilizan también mucho, mucho porque dan una gran capacidad. Básicamente es un cilindro que se rota, que rota, tiene unos criterios de diseño o dimensionamiento como son la longitud, el diámetro, la inclinación, la velocidad de giro y también si el sentido de transferencia de calor del flujo de aire caliente es en sentido contrario a la corriente de alimentación o en el mismo sentido. Bueno, son condiciones a las cuales se tienen esas consideraciones. Es bastante interesante desde la perspectiva de los materiales. Bien, yo creo que hemos dado entonces una revisión muy general del primer proceso termodinámico. Bueno, ya habíamos hablado de aglomeración como un primer proceso. Un segundo proceso que es el de secado y hemos visto las condiciones fundamentales, la perspectiva termodinámica, la condición termodinámica, los criterios de selección de secadero, los criterios de salida del aire, del agua, perdón, de un material, los tipos de secaderos. Bueno, esas son condiciones que tenemos en cuenta para determinar si la escogencia de un secadero. Esto que hemos hablado acá, como les decía, para la industria metalúrgica es completamente válido para otro tipo de industrias, para el conocimiento de otro tipo de industrias. Y pues los criterios sería muy importante identificar el tipo de material que voy a secar, las condiciones a las cuales voy a secar y si es un proceso temporal o intermedio o un proceso final. Digamos que todos estos son unos aspectos fundamentales a la hora de considerar el proceso secado. Bien, con esto entonces damos por terminado la charla correspondiente al secado. Lo que sigue a continuación es estudiar un poco más otros procesos pirometalúrgicos que son de interés para el desarrollo de la industria. Les agradezco su atención, espero contar con ustedes en la próxima charla. Muchas gracias y buenas tardes.